Cantinero, cantinero, póngame ahoritica mismo el mantenido que estoy chupando Soy el galán mantenido, mis mujeres dinero me dan No tengo que andar trabajando, tengo de todo y me siento un bacán Me pongo la ropa más fina, en calzado me pongo los nai Salgo a tomarme unas copas, salgo a tomarme unas copas Y con mujeres me voy a gozar Soy mantenido, soy mantenido ¿Y qué? Soy mantenido y me siento un bacán Soy mantenido, soy mantenido ¿Y qué? Soy mantenido y me siento un bacán Llego a las dos de la mañana El mantenido se va a descansar Porque mañana es otro día Tengo que salir a vaciar Que no se me raje nadie Porque lo voy a rajar Nunca he tenido miedo Nunca he tenido miedo Al mismo diablo lo puedo matar Soy mantenido, soy mantenido ¿Y qué? Soy mantenido y me siento un bacán Soy mantenido, soy mantenido ¿Y qué? Soy mantenido y me siento un bacán Llego a las dos de la mañana El mantenido se va a descansar Porque mañana es otro día Tengo que salir a vaciar Que no se me raje nadie Porque lo voy a rajar Nunca he tenido miedo Nunca he tenido miedo Al mismo diablo lo puedo matar Soy mantenido, soy mantenido ¿Y qué? Soy mantenido y me siento un bacán Soy mantenido, soy mantenido ¿Y qué? Soy mantenido y me siento un bacán